La policía local realiza controles de drogas a los conductores de autobuses escolares. Plan Únete este lunes en la Alameda Alfonso XI y Torre Guadiaro. Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la Plaza de las Constituciones. El sábado 26, Encuentro Diocesano de Niños y un Festival de Canción Misionera. Entrega premios al Valor Social 2018 de la Fundación Cepsa. Los Compadres, el 8 de febrero en el Teatro. ITV Móvil de Ciclomotores, el 22 de enero en San Roque. Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva Roteña empatan en el primer partido de 2019. Reparto de goles y puntos entre el Club Deportivo Guadiaro y Bazán. El Club Deportivo San Bernardo inicia 2019 empatando a uno en Medina. El Málaga gana la Copa Felipe del Valle de Rugby Sud 14. Buenas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en Canal San Roque Televisión, informativamente hablándoles. Estamos, por lo tanto, a jornada de lunes 14 de enero, en la que vamos a hablarles de cosas acontecidas este pasado fin de semana y también, por supuesto, en esta misma jornada. La Policía Local ha realizado este lunes controles de alcohol y drogas a los conductores de autobuses escolares. Se trata de una medida de carácter preventivo para evitar accidentes de tráfico en los que podrían contarse con menores entre las víctimas. La Delegación Municipal de Seguridad Ciudadana ha informado de que estos controles no son consecuencia de ningún problema anterior con algún conductor del sector, sino que entran dentro de la lógica preventiva que quiere fomentarse desde este departamento como una medida de concienciación más. Los controles se han realizado en la zona de Cuatro Vientos a primera hora de la mañana cuando los menores abandonaban los vehículos para ir a los institutos de la zona. El objetivo final de esta medida, indicaron desde Seguridad Ciudadana, no es otra que apostar por la seguridad de los estudiantes. Durante la mañana de este lunes, los trabajos del Plan UNETE se han centrado en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI y en la Avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios continúan con el Plan UNETE de limpieza y desbroce en todo el municipio. Durante la mañana de este lunes, los trabajos se han centrado en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI y en la Avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro, especialmente en la zona cercana a la Alcaldía de la Barriada. La campaña UNETE, que comenzó hace cuatro meses, es un plan que se realiza con refuerzo de personal de obras y servicios a la par que trabaja la Concienciación Ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroce de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. UNETE, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. UNETE. La empresa Rodas Albañilería realiza desde el pasado verano obras de eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio. En la actualidad, se está trabajando en la adecuación de los accesos al edificio Diego Salinas y a la Casa Consistorial, ambos situados en la Plaza de las Constituciones. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha explicado que en el presupuesto del año pasado se incluyó un plan de eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio, que aunque contaba con una partida de unos 100.000 euros, se adjudicó finalmente por algo más de 80.000. Se recogían más de 70 pequeñas obras a lo largo y ancho del término municipal. El primer edil comentó, por citar alguna actuación, que el verano pasado se hicieron varios trabajos en Pueblo Nuevo y en la actualidad se están adecuando los accesos al Diego Salinas y a la Casa Consistorial. En este caso, era importante mejorar la accesibilidad de los que probablemente son los edificios municipales con mayor tránsito de personas, uno por tratarse de la sede de la Biblioteca del Casco, del Club del Trabajo y de la Escuela Oficial de Idiomas, mientras que el otro acoge varios de los principales departamentos del Ayuntamiento, además de ser donde acuden los ciudadanos para cuestiones relativas al padrón de habitantes. Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, indicó que se están llevando a cabo unas ocho pequeñas obras en cada uno de los núcleos de población del municipio. No solo se trata de mejorar los accesos a edificios municipales, sino que también se trabaja en el acondicionamiento de pasos de peatones y de acerados elevados. En definitiva, se trata de hacer más habitable el municipio para las personas con problemas de movilidad, entre las que hay que incluir no solo las personas con alguna discapacidad motora, sino también para los padres con carritos de bebé, por citar un ejemplo. San Roque acogerá el próximo sábado 26 de enero el 27º Encuentro Diocesano Misionero de Niños y Festival de la Canción Misionera. Están convocados unos 600 niños y niñas de toda la provincia de Cádiz. Se trata de una iniciativa del Secretariado Diocesano de Misiones que será coordinada por el Colectivo de Catequistas de Santa María la Coronada, con la colaboración del resto de la parroquia y del Ayuntamiento. La Teniente de Alcalde, Mónica Córdoba, se está encargando de la coordinación de los distintos departamentos municipales que aportarán su trabajo en esta actividad, desde Policía Local y Protección Civil hasta Participación Ciudadana, Deportes y Multimedia. La actividad constará de dos momentos clave. Por la mañana, la Eucaristía que se desarrollará en la parroquia de Santa María Coronada, mientras que por la tarde tendrá lugar el Festival de la Canción Misionera con pases tanto en el pabellón Ciudad de San Roque como en el Parque del Toril. El encuentro diocesano comenzará a las diez y media frente al pabellón Ciudad de San Roque con la recepción de los niños participantes llegados de toda la provincia. A continuación, se dirigirán al templete de la Alameda Alfonso XI, donde habrá un grupo de animación para seguir hasta la Iglesia Santa María la Coronada, donde se celebrará la misa. Tras la Eucaristía, los pequeños participarán en una dinámica, una especie de gincana que se desarrollará entre la Iglesia y el Teatro para volver a continuación al pabellón. Por la tarde, se celebrará el Festival de la Canción Misionera, en el que varios coros de pequeños actuarán para sus compañeros de la provincia y para las personas que quieran asistir tanto en el pabellón como en el Parque del Toril. La edad recomendada para participar es a partir de los diez años y desde el Secretariado Diocesano de Misiones se han previsto autobuses para facilitar el desplazamiento hasta San Roque. Este órgano del Obispado de Cádiz también facilitará monitores si fuese necesario para acompañar a grupos que no cuenten con alguno. Para poder acudir es necesario inscribirse con una aportación de dos euros y cinco euros para el autobús. La fecha límite tanto para la inscripción como para coordinar los autobuses es el miércoles 23 de enero. El próximo miércoles 16 de enero será entrega de los premios al valor social 2018 de la Fundación Cepsa. El acto será en el Palacio de Congresos de la línea de la Concepción a las 10.30 de la mañana. En esta edición son cinco entidades premiadas Fundación Amaranta, la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo, la Coordinadora Alternativas, Cáritas Algeciras y la Asociación de Personas con Discapacidad La Montera. La Fundación Amaranta es una entidad que lleva años trabajando en Algeciras desarrollando el proyecto Mujeres de Arena de acompañamiento a mujeres del CIE. Su objetivo es favorecer la integración personal y la incorporación social de mujeres y adolescentes en contextos de prostitución, víctimas de trata, inmigración y otras situaciones de exclusión y violencia hacia las mujeres. El objetivo principal es incrementar la conciencia de dignidad de las mujeres y poner fin a las distintas formas de discriminación en las que se ven envueltas y en las que tantas veces les son robados los derechos más básicos. También ha sido premiada la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo, una entidad sin ánimo de lucro creada en Algeciras en septiembre de 1990. Su creación surgió con la firme voluntad de apoyar y coordinar y orientar a todas aquellas personas y familias que tenían problemas con el mundo de las toxicomanías. La tercera entidad premiada ha sido la Coordinadora Alternativas que lucha contra la drogodependencia y la exclusión social a través de la prevención, intervención, sensibilización y denuncia. Se adaptan a los cambios y las transformaciones de la sociedad dando respuesta a las necesidades de sus usuarios con el objetivo de erradicar las adicciones y la exclusión social. Caritas Algeciras es la cuarta entidad premiada y la quinta y última entidad ha sido la Asociación de Personas con Discapacidad en la Montera de los Barrios con objetivos como difundir la problemática general de las personas con discapacidad física y orgánica, fomentar el asociacionismo y la unidad entre las personas afectadas o establecer los mecanismos necesarios para ofrecer al colectivo de personas con discapacidad física y orgánica del municipio de los Barrios la atención individualizada necesaria para lograr su integración laboral, educativa y social creando si fuera necesario otras fórmulas de trabajo o organización distintas en aras a conseguir una buena presentación de servicios. Al acto acudirán los miembros del jurado Ángel Gabino subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar en funciones Juana Zip vicepresidenta del área Bienestar Social de la Mancomunidad Javier Martínez presidente de la Asociación de la Prensa del campo de Gibraltar Cristina Sánchez Bonello representante del Comité de Vecinos de Cepsa Jesús Ibars director de la Planta Química de Puente Mayorga y Miguel Pérez de la Blanca director de la Refinería Giralta San Roque entidades ganadoras y sus padrinos solidarios. Alfonso Sánchez y Alberto López conocidos como Los Compadres representarán el próximo 8 de febrero la pieza Compadres para siempre en el Teatro Jóvenes Galeardo se trata de una obra de humor andaluz en la que ambos actores sevillanos cuentan las tribulaciones de dos señoritos bastante desfasados. La Teniente de Arcade Delegada de Cultura Dolores Machena presentó esta obra junto al coordinador técnico de dicho departamento César Ardana. La representación será el 8 de febrero de 2019 a las 21 horas y las entradas pueden adquirirse en la plataforma digital Giglon y en la taquilla del teatro del lunes a viernes y de 9 a 13 horas al precio de 22 euros en butaca y 20 en anfiteatro. Machena explicó que con este nuevo espectáculo se inaugurará prácticamente el año 2019 en Cultura y animó a todos a ir al Teatro Juan Luis Galeardo para disfrutar de esta obra de humor andaluz. Así que esa motivación sin duda esa ilusión genera pues que el equipo esté al frente intentando traer novedades y espectáculos de calidad a la ciudad de San Roque y a todas y cada una de sus barriadas. Pero en este caso como decía nos trasladamos al Teatro Juan Luis Galeardo el próximo 8 de febrero ya planificando el 2019 el 8 de febrero como decía a las 21 horas pues tendremos la oportunidad de pasar una jornada de humor de divertimento a través de los compadres que es como son conocidos a nivel artístico tanto Alfonso Sánchez como Alberto López compadres para siempre que traen pues ese gancho de humor a nuestra ciudad y que sin duda pues vamos a poder disfrutar en las tablas del Juan Luis Galeardo. Animaros a participar a acompañarnos en nuestro teatro ya que esta obra en este caso consiste no solo en el buen humor sino también en el humor andaluz a partir de esa trilogía los compadres cuentan desde hace años ya con un seguimiento no solo a través de redes sociales que también sino a también protagonizar distintas películas y también distintas series que sin duda se están focalizando pues en nuestra comunidad autónoma y que mantienen ese sello que les identifica. Así que a través de los compadres a pasar el 8 de febrero una buena jornada de risas y por supuesto esperemos que ese teatro Juan Luis Galeardo se llene en todo su aforo. Los actores sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López ponen sobre las tablas compadres para siempre donde recuperan a sus famosos personajes Rafi y Fali protagonistas del cortometraje Eso es así que ya acumula tres millones de reproducciones en YouTube. Ambos amigos sevillanos se ven envueltos en una disparatada y alocada historia en la que Rafi tiene que compartir vivienda con Fali después de que su mujer le eche de casa en su 40 cumpleaños y todo esto mientras espera que llegue su ansiado pelotazo Durante sus andanzas los dos dan buena cuenta de su particular visión de la vida la del más extremo y desfasado señorito andaluz La obra llega tras el éxito de Patente de Corso basada en los artículos periodísticos de Arturo Pérez Reverte que ha recogido grandes críticas de público y prensa Para componer Compadres para siempre Alfonso Sánchez que también dirige la función se ha apoyado en la dramaturga Ana Graciani coautora también de Patente de Corso El próximo martes 22 de enero la ITV Móvil estará en San Roque a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas que necesiten pasar la revisión a su ciclomotor de dos ruedas Por tu seguridad y la de quienes te rodean Bellasa pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas unidades móviles equipadas específicamente para la inspección de ciclomotores de dos ruedas Estos están obligados a pasar la primera ITV a los tres años de edad desde la fecha de matriculación inicial y las posteriores cada dos años Por tanto la ITV Móvil estará en San Roque el próximo martes 22 de enero ubicada en la zona de Elegido el recinto ferial donde se pone el mercadeo los domingos en horarios de 8.30 a 10.30 de la mañana Se avisa que se tiene que solicitar cita previa para poder llevar el ciclomotor y pasar la revisión La cita se pide en la página oficial www.itv.com o llamando al teléfono 959-999999 Llegados a este momento en este tiempo informativo han escuchado casi todas las noticias pero aún tienen que saber y recordar cuáles son las principales La policía local realiza controles de drogas a los conductores de autobuses escolares Plan Únete este lunes en la Alameda Alfonso XI y Torre Guadiaro Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la Plaza de las Constituciones El sábado 26 Encuentro Diocesano de niños y un festival de canción misionera Entrega premios al Valor Social 2018 de la Fundación Cepsa Los compadres el 8 de febrero en el Teatro ITV Móvil de Ciclomotores el 22 de enero en San Roque Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva Roteña empatan en el primer partido de 2019 Reparto de goles y puntos entre el Club Deportivo Guadiaro y Bazán El Club Deportivo San Bernardo inicia 2019 empatando a uno en Medina El Málaga gana la Copa Felipe del Valle de Rugby Sud 14 Y así cerramos esta jornada de lunes agradeciéndoles por supuesto que hayan estado conectados con nosotros informándose a través de Canal San Roque Televisión en este tiempo informativo eso sí pueden ampliar todas estas noticias y mantenerse informados a través de www.sanroque.es www.multimedia.esanroque.com y nuestro canal en Youtube Muchas gracias www.sanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque.esanroque. Gracias por ver el video